¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! Nuevo videojuego de Dragon Ball anunciado hoy. Lo anunciaba a través de la red de Twitter y a través de Instagram. Lo tenéis en la descripción, podéis ir a verlo. Nuevo juego de Dragon Ball llamado Dragon Ball The Breakers. Tengo que dar mi opinión y explicaros todo lo que necesitáis saber sobre este videojuego. Lo primero, es de los creadores de Dragon Ball Xenoverse 2. Hemos visto el tráiler, que a lo mejor dejo en el vídeo silenciado por temas de copyright. Os voy a dar mi opinión, ¿vale? Porque he dado mi opinión en Twitter y a mí me encanta Dragon Ball. Lo amo. Para mí, Dragon Ball Xenoverse y Xenoverse 2, ya sabéis que son obras magníficas. Al igual que Fighter y Kakarot. Pero han enseñado el tráiler de Dragon Ball Breaker, que ya lo sabía gracias a Depeche. No sé por dónde cogerlo muy bien. Está claro que habrá que probarlo, porque aquí en este canal, todo lo que sea relacionado con Dragon Ball es súper bienvenido. Pero si tengo que dar mi humilde opinión, me he quedado con sensación de que es el Dead by Dead Light, pero edición Dragon Ball. O sea, es decir, están los enemigos más malotes del juego, como puede ser Boo, Freezer y Cell, y tienes que sobrevivir de ellos. Es un juego de supervivencia, tipo Dead by Dead Light, con personajes que ni siquiera son Saiyans, por así decirlo. Tengo que informaros de que este videojuego está creado por el creador de Dragon Ball Xenoverse 2, por DIMS, la empresa que ha creado Dragon Ball Xenoverse 2. Incluso comparte universo con Dragon Ball, con la saga Dragon Ball Xenoverse. Es decir, vosotros vais a poder importar vuestro personaje de Dragon Ball Xenoverse 2 a Dragon Ball Deep Breakers. Nosotros lo vamos a probar aquí en el canal, ¿vale? Las fuentes y todo es muy parecido a lo que es Dragon Ball Xenoverse 2, pero sí que es verdad que es un juego dedicado a la supervivencia. Algo que no habíamos visto nunca como concepto de Dragon Ball. Como concepto, ya digo, como concepto, está muy bien. Como concepto es una idea bastante innovadora. Ahora bien, si esto coge a un jugador habitual de Dragon Ball, no ocasional, sino habitual, y un jugador, un fan de la saga de Dragon Ball. Esto no hay por dónde cogerlo. La gente se esperaba otra cosa. Han habido directos de Bandai donde han anunciado cositas y se esperaba el Xenoverse 3. Se esperaba un proyecto más grande. Ya no digo Xenoverse 3, sino un proyecto de videojuego de Dragon Ball de lucha de más envergadura. Al parecer, Dragon Ball The Breaker puede que no introduzca a los Saiyans por primera vez. Es decir, solo sea un juego dedicado, me pica el ojo, perdón, a los villanos. Yo, como ya os digo, mi deber es anunciaros cualquier videojuego de Dragon Ball. Lo he hecho. En el canal de Instagram tenéis la foto del wallpaper oficial de Dragon Ball The Breakers. Entonces, intentaré poneros aquí un trailer en este vídeo para que veáis más o menos cómo es y en qué consiste. Sí que es verdad que el concepto, como os digo, es innovador. Pero si buscas a un fan de Dragon Ball, no es lo que se esperaba. Realmente no es lo que se esperaba. Este juego se conoce muy poco sobre ello, ¿no? Pero va a salir a través de Steam, va a salir a través de PS4, Xbox, Nintendo Switch. Vamos a poder disfrutarlos todos. Y la fecha de lanzamiento exacta no se ha publicado, pero se espera que se lance en 2022. Espero que este juego no tenga ningún retraso ni nada. Yo, sinceramente, creo que este no es el juego que tienen que anunciar este año de Dragon Ball. Sinceramente, lo creo. Creo que va a haber otro anuncio. Espero que esto no sea una broma. Y nos quedemos en 2022 con este juego porque va a durar muy poco. Sé que va a haber un DLC de Dragon Ball. Sé que vamos a tener la película de Super Dragon Ball Hero. O Dragon Ball Super Hero, como queráis llamarlo. Pero tengo que dar mi opinión sobre Dragon Ball. Me duele hacer este vídeo. Mirad la camiseta que tengo de Dragon Ball. Me duele hacer este vídeo. Pero yo creo que no ha encajado muy bien dentro de lo que es el género de videojuegos de Dragon Ball, ¿no? Creo yo, firmemente. Yo quiero que vosotros me deis vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este juego, no? Mi deber es anunciaros. Ya os digo, como idea, fascinante. Algo nuevo, algo innovador. A un fan de Dragon Ball como a mí o como puede ser otra persona que le guste el Fighter o lo que sea. Es que es un género muy reducido. Es un género... Es que se parece al Dead by Dead Light. Es que no hay por dónde cogerlo. ¿Que es el creador de Xenoverse? Sí. ¿Que te puedes importar tu personaje del Xenoverse porque está conectado con el universo de Xenoverse? Vale, también. Pero... Necesito... Necesito algo más. Necesito algo más. Que poder... Algo más que poder traerme al mando, a las manos, ¿no? No sé. No sé qué opinar, sinceramente. Me ha descolocado. Nosotros lo probaremos en el canal. Nosotros lo probaremos. Sí que es verdad que Depeche me lo dijo y que hace ya varios días que sé que va a venir un nuevo juego de Dragon Ball. Pero no sabía... No sabía esto, ¿no? A lo mejor triunfa. Pero sin introducir a los Saiyans... Quitando la parte más importante de Dragon Ball, los villanos tienen un papel fundamental. Pero si quitas la parte de los Saiyans y tal... Hombre... Es un poco... Es un poco raro, ¿no? Pero bueno, lo probaremos en el canal. Que sepáis que cualquier novedad la vais a tener aquí en el canal. Nos guste o no nos guste el juego. Lo vamos a subir y lo vamos a disfrutar con ustedes. Con ustedes siempre disfruto todo acerca de Dragon Ball. Y ya sabéis que tenéis mi canal secundario oficial para cuestiones de videojuegos que no son de Dragon Ball. Ahora estamos subiendo información del Redemption 3. Del Red Dead Redemption vamos a subir también. Que han habido filtraciones. Del Grand Theft Auto ahora también estamos subiendo cositas. Aquí en el canal principal tenéis la serie de Grand Theft Auto que estoy subiendo de la edición definitiva. Donde realmente es espectacular teneros a todos. Y luego tenéis también, pues bueno, la serie de Dragon Ball Z Kakarot que he completado para Switch. Activar la campanita porque voy a hacer directos. Hace poco hice un directo del evento de Xenoverse y lo disfrutamos todos aquí en el canal. Probablemente haga otro muy temprano. Y chicos, gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Como hacéis siempre en Dragon Ball. Mi nombre es Marc. Dale al botón de like, suscríbete, activa la campanita. Tienes mi Instagram para poder seguirme e ir a la publicación de Dragon Ball The Breakers. Me ayudarías mucho si le das un like en la cuenta de Instagram. Sería espectacular. Y nada chicos, hasta aquí la review. Quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece este videojuego como concepto, como idea. O qué habéis esperado de este videojuego. Y nos vemos en un nuevo video aquí en el canal, como siempre. Gracias por estar aquí y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.